11 años, se afianza en la comarca andina y no es la excepción cuando viaja, porque así es que con un esfuerzo tremendo para recaudar los fondos y entre otras gestiones, han concretado un nuevo encuentro en Neuquén y para contarnos más, está en línea el referente, Heraldo Mora, buen día, Heraldo, bienvenido a Ventana Andina, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Contento. Bueno, contesto. ¿Qué onda con los viajes que nos dejan tan extasiados de felicidad y también con un cierto cansancio, que pasa por el cuerpo, que decís, bueno, ya lo voy a recuperar, lleva tiempo todo, Heraldo, ¿no? Sí, pero, viste, los chicos tienen una edad en la cual requieren mucha actividad, tienen mucha intensidad y energía y uno tiene que acoparse a eso porque se trata de eso. Y además, los encuentros estos, como que participamos, tienen mucho, mucho contenido, entonces, bueno, requieren de una energía y está bueno, es así. Es feliz igualmente por lo ocurrido. Bien ahí. ¿Qué es lo que ocurrió concretamente en Neuquén? En Neuquén tuvimos cuatro días de intercambio entre distintas delegaciones de Chubur, Río Negro y Neuquén, que hacemos fútbol callejero. Es el segundo encuentro patagónico de la red, que es muy incipiente, hace poco que lo logramos conformar, pero se va acrecentando. El primero fue en Puerto Madryn y este segundo en Neuquén. Muy bien organizado por la Secretaría de Ciudades Saludables y Prevención del Consumo Problemático de Neuquén. Estuvieron excelentes en cuanto a la infraestructura, al alojamiento, la comida, la disposición y sobre todo las actividades los chicos hicieron, tuvieron, además del fútbol que llevó todo el sábado con muchos partidos y mucha intensidad, tuvieron actividades de circo, de toda clase, con destreza. Estuvieron un trabajo con Sedronar, el último día disfrutaron de un parque acuático con numerosas actividades de toda índole, desde tirolesa hasta estar en el río y hacer fútbol y muchas otras actividades, muy novedosas algunas. Y bueno, con mucha música, bandas de cumbia, de rap, de trap, es decir, estuvieron muy ocupados, no solo en la parte deportiva, sino que se trata también de un encuentro cultural, social y de aprendizaje. Volvieron con muchos amigos, que de eso se trata, y más allá del torneo, del encuentro, se pudo aplicar netamente fútbol callejero, que es lo que nosotros trabajamos cotidianamente en cada uno de nuestros lugares. Y fue fantástico, y tengo que, solo palabras de agradecimiento a la comunidad y a la Fundación Cooperar, porque con el dinero, la rifa que implementamos y lo que aportó la Fundación, nos permitió llegar hasta el límite con Neuquén, al Limay, y desde ahí Neuquén nos regaló el viaje hasta allá. Qué bueno, qué bueno todo eso. Fue sacrificado, fue hasta el último día, no sabíamos si íbamos a viajar, hacíamos todo como que íbamos a ir, y siempre aparece, nos ha pasado en otros encuentros, el milagro, la cuestión del apoyo a último momento que nos permite estar presentes. Nosotros, que por otro lado somos, para Neuquén, somos los referentes patagónicos, somos quienes armamos la movida y quienes nos tienen plena confianza y nos consideran afectivamente de una manera notable. No se imaginan el reconocimiento que nos tienen, parece mentira, y bueno, debo reconocer que hacemos mucho para eso. Por otro lado, había autoridades presentes de Río Negro, de Apasa, de Senaf, posiblemente, por lo que manifestaron, debiera organizarse ahora en Río Negro. Una vez estuvo Chubut, una vez estuvo Neuquén, y ahora sería Río Negro quien organice en nuestra localidad, o en otra localidad de Río Negro, el próximo encuentro del año que viene. Así que estamos ahí a la espera de ver si realmente tendremos los recursos y la disposición suficiente como para llevar a cabo ese emprendimiento que requiere de un gran esfuerzo y de recursos. Porque, ya les digo, es difícil de superar lo que vivimos tanto en Madrid como acá. Fue magnífico, fue realmente, los chicos volvieron muy felices, muy contentos, no lo podían creer todo lo que les ocurrió en cuatro días. Claro. ¿Qué expectativas o cómo pensás que se pueden organizar para el año que viene con esta complejidad a la hora de obtener los recursos, Heraldo? A ver, se acercaron a mí, me preguntaron, yo les dije que, si bien somos pocas personas los que llevamos aquí fútbol callejero, sabemos de qué se trata, sabríamos organizarlo, necesitamos el apoyo real y concreto, que hasta ahora no lo hemos tenido realmente. Sinceramente, sinceramente, somos la única delegación de la Patagonia que no depende de ninguna entidad ni de ninguna política pública que lo respalde. netamente es, más que nada, solidario. Entonces, nos tiraron como idea la posibilidad de hacerlo aquí, que sería notable porque nos legitima de otra manera y porque somos uno de los pioneros en el fútbol callejero y sobre todo en el ámbito escolar. Este es más comunitario que escolar. Recién ahora en Zapala, que fuimos a dar una capacitación, van a empezar con unas escuelas secundarias a realizarlo, y acá es habitual. Así que eso, ver cómo lo podemos concretar, es una tarea no fácil, y hay que tener, como digo, disposición y los recursos como para llevarlo adelante. Veremos, nos tiraron el bolsón y si no, el cóndor o las grutas. Bien, vamos a estar expectantes. Heraldi, como siempre, la convocatoria al reconocimiento y al acompañamiento de privados o entes públicos para poder sostener y para poder seguir transformando desde el fútbol callejero, que esa, entendemos, es la primera esencia a destacar. Claro, justamente, aquí, este año pudimos desarrollarlo en el barrio, en el CEM 30, mañana y tarde, en el 48. Hoy tenemos un encuentro de intercambio entre el 30 y el 48 a la tarde, en el 94, y vamos a tener una actividad la semana que viene con el 10, que es el único que no habíamos realizado fútbol callejero. Así que, un desafío. Y, bueno, ideas, y tenemos muchas, y sueños. No me quejo en cuanto a lo que logramos. Estuvimos en muchos encuentros, incluso latinoamericanos y mundiales. Es todo un logro en casi 12 años de trabajo. Pero, bueno, nuestros chicos y chicas necesitan oportunidades en los cuales logren otros aprendizajes, intercambios, encuentren con otros, logren transformaciones individuales y colectivas, y de manera preventiva trabajen por una vida mejor, por una vida más vivible, que es lo que, por lo menos, nosotros pretendemos hacia ellos. Y, a la vez, nos retroalimentamos con eso. Sinceramente, volví muy feliz, porque además los chicos, yo esta vez tuve que viajar solo, porque mis compañeros y compañeras estuvieron afectados por diversas situaciones. Hicimos un acuerdo de convivencia, de trabajo juntos, y se logró dentro y fuera de la cancha. Estoy muy contento con ellos, porque realmente lo hicieron muy bien. Ellos fueron los que construyeron. Qué bueno, Heraldo, nos alegramos. Gracias por estos minutos con Ventana Andina. Y estamos, como siempre, ahí a la espera de las novedades respecto a estas jornadas entre las escuelas y todo lo que programen para el 2023. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque siempre están atentos, dispuestos, y son los que nos comunican con mucha gente, que son los que a la vez nos apoyan en todo momento. No tengo más que agradecimiento en cuanto a eso, al apoyo social, comunitario, y sobre todo de los chicos y chicas con los cuales trabajamos. Son unos genios, realmente. Qué bueno, qué lindo. Un abrazo. Un abrazo, Heraldo. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Heraldo Mora es coordinador de fútbol callejero en el Bolsón, repasando lo que fue el encuentro en Neuquén. Neuquén ha vuelto y sigue con las actividades aquí para promover este deporte como una herramienta de transformación social.